¡Gol! El marcador al empate 1 a 1, empató Bolivia con un lazo de Rui Cardoso. Imparable, ante esto hay que levantarse y aplaudir. Con el borde interno del pie izquierdo la colgó a un ángulo, Dani Hernández va sobre el palo pero era imposible de atajar. Gran gol de Bolivia. Y el complemento Miguel Ángel Portugal realizó cambios que fueron claves para la victoria del equipo paseño. Ingresó Rui Cardoso por Callejón y Juan Carlos Arce por Sánchez Capdevila. Precisamente Rui Cardoso al minuto 79 decretaba el 2 a 1. ¡Gol! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Ah, defensivo Está por ingresar en el conjunto de Mario Leipa Rudy Cardoso Lleva Cardoso La vive Yasmany Campos, Cardoso al arco, el rebote 27 minutos finales, levantó la pelota Flores Arr, se usó todo bien el 17 Este lo elegí ya Ustedes elijan a quien quieran Doctor doradito como el doctor Los voy a obligar Cardoso, bien Mientras siempre en posición adelantada Ayer poseció Dragan Miranovic, el Montenegrino Siendo muy joven Fue entrenador Entre otros equipos de nuestro continente De Junior de Barranquilla, fue subcampeón En el año 2003, luego dirigió Millonarios a Santa Fe, hizo historia grande En el fútbol de Ecuador Rivas Silva, la viene a buscar Cardoso Luchaba con Ríos y ganaba El boliviano, ahí está Rudy Cardoso Jugando con Yasmany Campos Otro jugador interesante Campos por el sector derecho Para que se venga a venir Rodríguez Aquí se viene buscando Rudy Cardoso La marca de Silva Siempre Cardoso La media vuelta de Cardoso Tocando en corto Va subiendo En la izquierda Cardoso Pelota para William Ferreira La roba el Bolívar Con el zurdo Cardoso Aquí está Cardoso Buscando a Ferreira Viera Significativo Uno de los jugadores emblemáticos Del Bolívar histórico Al arco Cardoso Rebota en Viera No la puede capturar Y le va sacando Por un costado Cabezas, Valverde El tercero Cardoso Cardoso Y esto es gol Y esto es gol Y esto es gol Pegó en el palo El artero Maratío Pegó en el palo Se baja de Cardoso Se viene acá Y dale Va desviado Arriba del travesaño Está salvado Cruz rojo El artero Se bien El artero Si Me ¡Gracias!